Listo, empezamos. Teníamos esto y trabajábamos aquí. A ver, ¿quién hace preguntas acerca de la clase anterior? Vamos. ¿Puedo repetir una pregunta? Entonces, los alumnos tienen que estar muy dispuestos a recordar la clase anterior. Aquí teníamos tres preguntas que hacer. ¿Cuáles eran? A ver, ¿cuáles eran esas preguntas? Good afternoon, Miss Diana. ¿Cuáles eran? ¿Nervioso? ¿Ya? La pregunta es, a ver. ¿What this means? Ok, a ver, ¿quién está? Andrew Santiago. A ver, vamos. ¿What nervous means? Ok, ¿what nervous means? This is the first question. The second question. What letter, no, what, what number is nervous? Ok, question number three. Read the letter. Ah, read the letter, en este caso sería letter E. Ok, vamos. Escoge una compañera y haz las preguntas. Vamos, Santiago. Kendi, Aira. Kendi. Good afternoon, teacher. Good afternoon, teacher. Good afternoon, Amos. Question. What nervous means? What. Sí. Sandy was really nervous before the exam. la pregunta es what nervios mean the number for letter A no a ver Andrew answer nervios means nervioso ok question number 2 what letter is nervios what number is nervios the number for read the letter A Sandy was really nervios before the exam ok very good a ver Adrián Bravo Zavala y Aldair Santos thank you very much Aira and Andrew Adrián Bravo y Aldair Santos yes teacher bien yes teacher Adrián hace las preguntas y Aldair las responde vamos ok ok Adrián 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 Aldair Santos are you here yes 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 teacher could you explain the class la semana pasada no entré porque no tenía buena conexión ok bien Adrián Bravo hace hace las preguntas voy a escribir en la parte de abajo las preguntas para que puedan guiarse ok acá vamos yes aquí la primera pregunta question number one ya dice what what en este caso el primer ejemplo ok y siempre va a trabajar con los que yo voy a ir encerrando yes dice what nervios what nervios men yes this is number one number two yeah oh excuse me number two dice what number is nervios what number is nervios yes ok next three dice read read the letter en este caso es letter a ok yes listo esas tres preguntas y respuestas que puede usar y aquí lo encierro va a trabajar preguntamos en parejas ok uno pregunta y el otro responde o puede ser intercalado también ok acá preguntamos por nervios for furios for disappointed and embarrassed ok ya hicimos uno serían dos alumnos seis alumnos de los que la clase anterior no estuvieron ok listo adrián y se ve un poco borroso oh my god bueno lo dejamos al dair como ve su pantalla lo dejamos para el último porque nuestro tiempo es cortito ok a ver como lo ve al dair santos bien muy bien entonces a ver buscamos otro tatiana díaz tatiana díaz no está seguimos ángel arcaya díaz díaz centurión muy bien trabaja con al dair ok vamos al dair al dair hace las preguntas trabajamos ahora para la segunda vamos dónde va a cambiar aquí what furios men 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 ok otra vez vamos what furios men díaz furios men nervioso furios men nervioso nervioso o furioso o molesto nervioso ya es furios furios están trabajando con este de aquí ok a ver lo marco si están trabajando con esto vamos con furios vamos otra vez al dair what furios me man what furios what furios mean furioso ok next what number is furios al dair what number is furios 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 8. Letter B. Letter B. Ok, vamos. Who was furious when his friend lost his DVD? Ok, how was furious when his friend lost his DVD? Yes? Ok. Excelente, Altair. Ok. Muy bien. Ahora, Brian Polinario. Farid Pictoriano. Good afternoon, teacher. Good afternoon. Janela Ponce. Yadira. Yes, teacher. Ok. Farid and Yadira. Igual, vamos por el siguiente ejercicio. The next exercise, ok? Yo pregunto, miss? Yes. Ok, miss. What disappoints me, man? Disappoints me despistado. Ok, next. What number is disappoint? The number one? Red T. Red T. Letter. Letter. Red T. Letter A. Letter. Sí. 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 Vamos. Farid. Esa parte me olvidé de teacher. Solo leer, vamos. George. George was disappointed because he followed the exam. Ok. George was disappointed because he filed the exam. Ok, good. Excellent. Very good. Ok. Ah, uno más. Miluska de la Cruz. Miluska. Milagros Cano. Miss, good afternoon. Ah, Miss Diana, muy bien. Necesitamos una pareja más. Llame, por favor, Miss. Dayanara Cabos. Y está José Pazmi. Muy bien, Dayanara y José. Vamos, la última. Qué he dicho. Ok, va a hacer preguntas. Y Dayanara hace respuestas. Vamos. What's nervous, man? Dayanara. 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 No, Miss, otro alumno. Zarella. Zarella. No, Miss. Tatiana Díaz. Tatiana Díaz. Dayanara. Dayanara. Tatiana Tatiana No Miss Acaba de entrar Cielo A ver si lo llamas Cielo Cielo Quiñones Cielo Kendi Aira Ok, Kendi Ok José hace preguntas Y Kendi va a responderlas Este es nuestro repaso Con este repaso Vamos dando la oportunidad Que los alumnos Hacen su participación De la clase anterior Muy bien, vamos Kendi What's Nervous mean? No, no El último, el último hijo Ricti Lipser Acá Embarrase Pregunta What Embarrassed means? What Embarrassed means? Embarrassed Is Avergonzado Ok What number Is Embarrassed Embarrassed Is Number Two Ok Read The letter A Letter A Very good Ya vamos Teacher Leo La letter D No Yes Ruth Ruth Was Embarrassed Because Her mom Kissed Her In front Of Her Friends Ok Ruth Was Embarrassed Because Her mom Kissed Her In front Of Her Friends Oh my god Ok Listo Ahora sí Avanzamos Nuestros repasos La siguiente clase De todos nuestros Repasos Llamamos a cualquier Alumno Porque Para Continuar con esto De nuestros Reviews Ok El review va a ser que el alumno Logre su Luego Había para Traduction ¿Quién lo tiene? Traduction Who has Traduction About that reading? ¿Quién tiene La traducción De esta lectura? No He said Hey Debbie Are you going To play Tennis Later? Hi Reader I'm not What's Are you No So Terrible Happening Oh I have You Out Ok Well I have My cell Phone Good afternoon I hear you Oh no Do you think Someone stole it I'm not sure What happened It was right here In my bag And now It is not What Am I going To do It was Bad New Don't worry About that Maybe It is Somewhere Around here We can Look for it Now What if We don't Find it I'm not Going to Get another One can For two Yeah Aquí Lo que voy a pedir Solamente Me responde Esta pregunta What do you Think The girls Are talking About What do You think The girls Are talking About Solo Tiene Una Respuesta Vamos Kendi Andrew Adrián What do You think The girls Are talking About Aldair Teacher Solamente El Castellano No No English This is Only One This is Only One Question English Okay What do You think The girls Are talking About Teacher Talking About The Los Tesalpo Okay Good Excellent Your Name Andrew Santiago Very Very Good Yes Next Aquí Dice Necesito La traducción Para la siguiente Clase Okay Dice Come on Not all Cell phones Are expensive We can go To that Electronics Store tomorrow And get one But first Let's look For it Okay Oh You look Over there And I'm Going to Look here Hey Girls What are You doing We're looking For deep Cell phone Within Someone Took it Oh Girls I feel I feel Really Silly Now But I Have The Phone You Do Why Did You Take It I'm Really Sorry Debbie I Needed To Make Phone Call And Didn't Have My Phone With Me It's All Right Please Yes Me Next Time Okay Yeah What Do You See Here A Ver Diana What Do You See The Girls Are Happy Or Unhappy Happy Unhappy Good Yes Because One Of Them Lost It Okay Who Lost His Phone Andrew Who Lost His Phone Or Her Phone Or His Love Vamos Who Who Lost His Phone Debbie Rita Or Mark ¿Quién Perdió Su Telefono? Baby Rita Rita Or Debbie Debbie Yes Very good Miss Diana Está Tomando Apunte De Quien Está Participando Okay Next Yeah Aquí Read Again And Ask The Question What's Debbie's Problem Debbie Perdió Su Telefono Okay Repeat Again Debbie Lost The Cell Phone Okay Next Question Does Debbie Know What Happened This Does Debbie Know What Happened Conoce Debbie Lo Que Sucedió Yes Or No Yes Yes Does Debbie Know What Happened No Look At Them They Say I'm Not Sure What Happened No Estoy Segura Que Sucedió It Was Right Here In My Bag Estaba Mi Bolso Yes What Is The Question Number Two They Said Does Debbie Know What Happened Sure Answer No She Negative Now She Doesn't Okay Next Why Isn't Debbie Going To Buy A New Cell Phone Why Isn't Debbie Going To Buy A New Cell Phone Porque Debbie No Comprara Otro Teléfono Why Vamos Andrew Adrián Aldair Tatiana Díaz Vamos a hacer lo siguiente Alumno que responde ¿Qué podemos hacer? A ver, a ver, a ver Déjame pensar Allá Buscamos Ad ¿Por qué no lo escribo las respuestas? Porque tengo que estar manejando las diapositivas La pregunta que dice Why Isn't A new Cellphone Vamos ¿Por qué no lo escribimos? Porque Is Afraid All Alone In Ike ¿Por qué? Porque The cellphones Are Very Very Expensive Yes Electronic This Is The Area In The Internet Okay Your Name Andrew Oh My God Listo Number Number Four What does Rita Suggest They Do Tomorrow What does Rita Suggest They Do Tomorrow ¿Qué le sugiere Hacer Mañana What does Rita Suggest They Do Tomorrow Vamos Tatiana Aldair Diana Go To New Go To New Electronics Store And Get One Okay Okay Repeat Go To Electronics Store And Get One Okay Done This Is Suggest Let's Suggest No We Can Go To New Electronic Store Tomorrow And Get One Yes Okay Aira Next Why Did Mark Take The Cell Phone Why Did Mark Take The Cell Phone Why Did Mark Take David's Cell Phone Porque Dice Mark Tomó O llevó Su Telefono Porque He Need Make A quick Phone call Yeah He Need In The Pass Okay He Needed To Make A quick Phone Call And Didn't Have My Phone With Me Entonces ¿Se había Perdido O Lo tenía Alguien? Lo tenía Mark Lo tenía Mark Okay Yeah ¿Va de Homework? Yes Okay Very Good Todos Tienen La Condición De Responder Solamente Trabajamos Preguntas De Lo que Está Ahí La Siguiente Clase Hago También Ese Review Todos Se Preparan Okay Avanzamos Future Going Listo Read The Table And The Rule Afirmative El Going To Es El Futuro Más Exacto En El Inglés ¿Ya? Dice I'm Going To Travel You Are Going To Travel He Or She Is Going To Travel Ahora Este Is O Are Going O I'm Going Siempre Va Ir Acompañado De Otro Verbo Que Ustedes Quieren Expresar En Future Yes I Am Going To Travel O I Am Going To Eat I Am Going To Drink I Am Going To Speak I Am Going To Tell Ok Esto De Aquí Siempre Vas Cambiar Otros Verbos Y Esto Es Una Constante En El Futuro Ok Yes Ah Y Viene Negativo I Am Not Going To Travel I Am Not Going To Eat I Am Not I Am Not Going Or He Isn't Going To Eat He Isn't Going To Go He Isn't Going To Read Ok Listo Se utiliza En Esto En Lugar De Travel Otros Verbos I Am Going To Or I Am Not Going Or Are Going Or Aren't Going El Is Going To Or Isn't Going To Es Constante Ok Yes Listo Ahora También Tiene Sus Preguntas Dice Question I Am I Going To Travel Si Pregunto I This Is No No Es Muy Usual Esto No Es Muy Usual El Más Usual Es Este Are You Going To Travel Is He Going To Travel Are You Going To Travel In Plural Or Are They Going To Travel Podemos Responder Con Respuestas Cortas Yes I Am No Yes She Is She Is Positive Is If Is Negative No I Not No She Isn't No We Aren't Easily Yes Expressions O También lo conocemos como adverbios de tiempo The future Tomorrow Tonight Next month Next year Next week Next Tuesday In An hour In a year In a week In a day In hour Soon Pronto Yes We Is The future Going To For Something We Intent To Do In The future Dice Nosotros Usamos El Going To Cuando Nosotros Intentamos O De Hacer En el Futuro Este Intent En En el Contexto Español Es Que Intentas Hacer No Pero Cuando Nosotros Interiorizamos Observamos Más El Going To Significa Un Futuro Exacto Yes This is Grandma Okay Future Going To Affirmative Negative Ya Tenemos Un Poco Más De Future Only Review That Par Only Review This is The Grandma The Future Future Going To Yes Yes Como Usamos Acá Si Tenemos Como Vocabulary Yes Solamente Va Ir Esta Semana Aquí Tenemos Y Terminamos La Siguiente Clase Termino Con Esto Y Va A Servir Como Exam Okay I'm Going To Travel Aquí Vamos Todo Junto Affirmative Negative Question And Short Answer El Tiempo Que Nos Queda Vamos A Trabajar Va A Llamar Miss Diana Y Los Alumnos Tendrán Su Oración Afirmativa En Future Su Negativo Su Pregunta Y Sus Respuestas Cortas De La Misma Pregunta Que Hace Okay Bien Miss Diana Lleva Un Control Estricto De Toda La Participación Yo Llevo De Los Que No Participan Más Las Tareas Miss Diana También Hace Un Almacén De Las Tareas Okay Tareas Que le Llega Miss Diana Ella Las Va Archivando Por Una De Las Cosas Que Nos Supervisen Nosotros Tenemos Que Mostrar Las Evidencias De Cualquier Alumno Que Nos Solicite Ya Ahora Yo Trabajo En Grupo Entonces Puedo Presentar Mis Evidencias En Grupo Cuando Me Pide Algún Alumno Supongamos Que Me Supervisan En Nuestra Clase Yo Elijo Un Alumno Y El Alumno Va A Presentar Sus Evidencias Cuáles Si Tiene Videos Listos Si Tareas Hechas Y Si Tiene Por Ejemplo Los Papelógrafos Siempre Se Los Dije Que Lo Tengan En Casa Un Lugar Un Espacio Donde Ustedes Trabajan Estudio Eso Es Evidencias Bueno Hasta Ahora No He Tenido Más Que De Repente Algunos Pequeños Percances Pero Que Se Están Solucionando Sé Que Hay Alumnos Que Se Merecen Su Nota Que Se Le Puso Y Hay Otros Que Necesitan Un Poco Más De Lo Que Tienen Ahí Entonces En Cuanto Tenga Acceso A A Esa Plataforma Voy A Demostrarles Que Si Se Merecen Lo Que Ellos Buscan Ok Muy Bien Ahora Si Mis Diana Empezamos Con El Pequeño Repaso Del Going To Va A Tener Su Oración Por For Example I Am Going To Eat My Breakfast This Is Afirmativo Negativo I Am Not Going To Eat My Breakfast The Question Es Poco Usual Les Dije Entonces Sería Am I Going To Eat My Breakfast Yes I Am No I Am Not Ok Debe Tener Eso Listo Empezamos Puede Llamar Miss Diana Aldair Santos Aldair Santos Yes Teacher Ok Teacher Me Podría Explicar De No No Entendí A Ver Aldair Muy Bien A Ver Diana Linda Preciosa Borra Eso Borra Diana Vamos Muy Bien Puedes Trabajar Con este Ejemplo De aquí Yes Aquí Observas Puedes Trabajar I Am Going Oh Ok Observa Aldair Puedes Trabajar Con Esto I Am Going To Travel Yes Y Cuando trabaja Negativo I Am Not Going To Travel Pero Va A Poner A Dónde No Por Ejemplo I Am Going To Travel Listo A Ver Hello Estamos Por Aquí Listo Listo Oh my god Wait 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 Listo Ok Listo Altair Me Oye Yes Teacher Ok Listo Vamos Para Aquí Siempre Nos Sucede Algo Pero Vamos A Salir De Esto Ok Supongamos Que Que Decíamos I Am Going To Travel Es Afirmativo Puede Usar I Am Not Going To Travel Pero Cuando trabaja En su Ejemplo Va A Ir Poniendo Su Este Un Complement Y es Un Complement Ok Listo Acá Puede Trabajar I Am Going To Travel O También I Am Going To Do I Am Going To Make I Am Going To Read Ya Otros Verbos En lugar De Travel El Que Deseas Ok Luego Hace La Pregunta Am I Going To De Acuerdo A Lo Que Quieres Presentar Ok Esto De Aquí Es De Acuerdo A Lo Que Tú Quieres Puedes Usar Cualquier Verbo Y Luego La Respuesta Siempre Va Ser La Misma Yes I Am Porque Estoy Respondiendo A Esa Pregunta Y Si No Es No I Am Not Ok Yes A Ver Aldair I Am Going I Am Going To Travel North To North To North No Te Olvides Poner El To Vamos Muy Bien To North Negative Eh I Am Going To Travel To North Yeah Question Question Aldair Listo Creo que Está mal Su internet A ver Miss Diana Otro Alumno Andrew Santiago Andrew Yes Teacher Vamos Practice With Going To I Am Going To No Yes Yeah I Am Going To The Beach And Tomorrow Yeah I I I Going To I Am Not Going To Sleep In There In In After In The Afternoon Yes Question I Am Going To The Beach And Come Tomorrow Yeah Sure Answer No I Not Muy Bien Excelente Uno más Miss One more Diana Diana Díaz A ver Example Si Teacher Si Un Ejemplo Con Going To No Veo Nada A ver Listo Ok Ya I Go A ver A ver A ver A ver A ver Ok Ok Gracias. ¿Listo? Ya te llevo. A ver. I am gone, so I'm sleeping well. Yeah, I'm going to, no tell me this, going to. Going to sleeping good. Yes. Yeah, negative. I am good. I am not I am not going to sleep good ok question pregunta I am I am going to travel am I going to sleep good your answer si yo te pregunto are you going to sleep good yes yes I am y si fuera negativo no I am not ok good excellent no I am not ok excellent Miss Diana creo que nos hemos pasado del tiempo ¿verdad? me llegó un anuncio que dice que el zoom que uso se ha vuelto ilimitado entonces hay que estar controlando el tiempo porque si no no voy a poder enviarle al teacher si es mucho ok ok yes